Bueno y amigos, para profundizar más sobre este tema de la despenalización del aborto en Honduras, contamos vía Sky desde ese país con Erika García. Ella es abogada de la ONG Centro de Derechos de Mujeres. Bienvenida, señora García. Buenas tardes. ¿Apoya o no su organización la despenalización del aborto en Honduras? El Centro de Derechos de Mujeres, en conjunto con más de 21 organizaciones más de todo el país, hemos conformado una plataforma que se denomina Somos Muchos por la salud y vida de las mujeres y en efecto nosotras estamos intentando o haciendo la lucha que se despenalice el aborto por tres causales. ¿Cuáles son esas causales? Bueno, estas causales son cuando el embarazo es resultado de una violación sexual o incesto. Para el caso, un informe del CLADEN del año pasado, consta que más de 900 niñas menores de 14 años fueron violadas y producto de esa violación sexual resultaron embarazadas. La otra causal es cuando la vida o la salud de la mujer embarazada está en riesgo, podría tener algún tipo de enfermedad y necesita una interrupción del embarazo para continuar viviendo. Esa es la segunda causal. Y la tercera causal es cuando el embrión o el feto tiene posibilidades nulas fuera del útero de la mujer embarazada. Es decir, a una mujer se le condena a tortura durante nueve meses llevar en su vientre un feto que se sabe desde el principio que va a morir al momento de nacer. Entonces, esas son las tres causales por las que la plataforma está luchando y está proponiendo en el Congreso Nacional, que son situaciones extremas de las mujeres y son de los mínimos que podemos tener en el país. Y ahora el debate está bastante cerrado dentro del Congreso Nacional. Sí, sobre eso quería preguntarle, ¿no? Sobre el debate en el Congreso Nacional en su país, dice, porque acabamos de ver cómo el propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hace referencia a que no dejará pasar. Entonces, si se llegara a aprobar esta ley de despenalización del aborto, él votaría por vetarla. ¿Qué piensan ustedes de esto, de lo que ocurre en el Congreso en Honduras y también de la posición del propio presidente de ese país? A ver, es que Honduras está discutiendo un nuevo Código Penal. Se supone que esto se hace para modernizar el Estado, un Estado democrático y demás, y se supone que es para traer nuevos delitos o cambiar la cartera de delitos con el fin de modernizar el Estado. Entonces, este nuevo Código Penal se está debatiendo en el Congreso y se pretenden hacer muchísimos cambios, pero es una verdadera lástima que el artículo 195 de ese nuevo Código que se está discutiendo referente al aborto quede exactamente igual, penalizado en todas sus formas. El día de ayer se suponía que se iba en la comisión de dictamen del Congreso y iba a presentar su dictamen, el que han realizado, pero no lo hicieron y no se hizo la discusión. Se supone por un impasse que sucedió ayer, un acto vergonzoso que sucedió el día de ayer. No sé si han podido ver redes sociales o demás. El día de ayer se convocó desde la plataforma Somos Muchas un plantón en los bajos del Congreso porque se sabía que se estaban haciendo estas reuniones. Entonces, luego grupos antiderechos de las mujeres, o que se denominan ProViva, se presentaron y comenzaron a agredir. O sea, llevaban cuchillos, piedras, agua, lanzaron infinidad de cosas. Entonces, sucedió todo esto, la discusión paró y se supone, según información que tenemos, que la discusión se va a dar hoy en la noche. Entonces, estamos a la espera de lo que suceda. Aún sabemos que pasa lo que pasa dentro del Pleno del Congreso. El señor Juan Orlando ya ha dicho que vetará al menos esta parte del código y nosotras tenemos que estar preparadas para meter los recursos pertinentes. Pues es una situación de derechos humanos de las mujeres. Honduras se ha comprometido internacionalmente con muchos tratados y convenciones internacionales referentes a los derechos de la mujer y no es posible que no los esté cumpliendo. Fíjense que hay datos de la Secretaría de Salud que dice que el aborto, aunque está penalizado en Honduras, se reportan al año más de 3.000 abortos ilegales. Entonces, la posición que se está manejando en los actuales momentos, también la posición de organizaciones providas, de las iglesias que están a favor de que no se despenalice el aborto. ¿Usted cree que en los próximos días esto podría generar una discusión más cerrada o simplemente no va a haber discusión y no se va a aprobar o a despenalizar el aborto en Honduras? La discusión está. O sea, haciendo un análisis y un balance y tratando de ser positivas, al menos toda la sociedad hondureña ahora está hablando del aborto a favor o en contra de la salud y vida de las mujeres, pero se está hablando, se está tocando el tema. Y lo que decía antes, o sea, es un problema de salud pública en realidad. El hecho de penalizar el aborto en todas sus formas no garantiza que las mujeres no lo estén haciendo, lo están haciendo y están muriendo producto de esos abortos mal hechos. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias a usted, doña Erika. De verdad, vamos a estar bien pendientes, sobre todo de la discusión que se sigue en el Congreso y también de la posición que ustedes en estos momentos están manejando en favor de lo que sería la despenalización del aborto en Honduras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, era la abogada Erika García, abogada de la ONG Centro de Derechos de Mujeres. Ella está haciendo entonces referencia a lo que serían las discusiones que se inician en Honduras para lograr la despenalización del aborto en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.